por fin lo tengo entre mis manos un nuevo dispositivo que me habéis reclamado mucho aquí en el canal por precio por calidad y sobre todo por la marca que es de ulefone el nuevo uwear este nuevo reloj inteligente de algo menos de 30 dólares con pantalla curva una pantalla arqueada 2.5 buenas funciones buen diseño y sobre todo el precio que es muy exequible tan sólo 30 dólares vamos a ver el vídeo del uwear y a ver qué os parece este nuevo reloj inteligente de la marca ulefone vamos con el vídeo empezamos con la review de este nuevo reloj inteligente que me habéis pedido mucho por las redes sociales el uwear de ulefone un reloj de tan sólo 29 dólares con un precio muy muy asequible y deciros que la compra la he realizado en la página de gearbase.com abajo tendréis el link por si queréis comprarlo y me he tardado unas dos semanas por envío ordinario la parte trasera todas las características que más adelante os comentaré y simplemente pues procedemos al desempaquetado aquí tenemos el reloj así un poco rollo apple watch acabados y metálico con la correa de goma de silicona bien presentado lo dejamos por aquí está disponible en color negro y también en color plata vale o sea que si queréis cambiar de color y aquí tenemos la caja con el cable usb para cargar la batería de 220 miliamperios que a mí particularmente me ha asegurado hasta un día y medio de autonomía y también este pequeño manual con el código qr para bajar la aplicación al smartphone y controlarlo todo desde ahí pues aquí lo tenemos este nuevo dispositivo que ha sacado hace poquito ulefón el u wear de tan sólo 30 dólares con una longitud de 25 centímetros adaptable perfectamente a cualquier muñeca y tan sólo 3,8 centímetros de ancho 4,2 de alto y un grosor de un centímetro con un peso de 45 gramos para esta batería de 220 miliamperios un diseño bastante elegante conseguido buenos acabados un rollo así un poco apple watch y la correa de silicona que es resistente a humedad tenemos ip65 o sea que es resistente al agua y a la humedad podemos lucharnos tranquilamente con él y hacer cualquier actividad deportiva debajo de la lluvia directamente desde el lugar en la parte lateral derecha contamos con el botón encendido el puerto de carga usb 2.0 que tenemos este pequeño slot así puede acceder aquí está la pequeña ranura y la parte frontal la pantalla de 1,44 pulgadas con resolución 120 por 120 que es un poco arqueado 2.5 que mejora también el tacto de esta gran pantalla del u wear además en la parte posterior contamos con el logotipo de wear y en la parte lateral izquierda el pequeño micrófono y el pequeño altavoz en la parte lateral derecha o sea que tenemos un dispositivo bastante completo y muy muy económico además como no tenemos bluetooth 4.0 va a ser compatible con la mayoría de smartphones tanto android como para iphone y tenemos 32 megas de ram y 32 megas de rom aquí tenemos este esta pequeña interfaz esta pequeña esfera que ese formato analógico y pulsamos cambiamos a digital y sólo tendremos estos dos modelos disponibles para cambiar aquí tenemos la batería el bluetooth que está conectado la hora la fecha todo en esta pequeña pantalla de 1,44 pulgadas estos son los dos estilos que tenemos simplemente tenemos estos dos tanto el analógico como el digital y para acceder al menú interno pues simplemente deslizamos hacia la izquierda y accedemos al pequeño cajón de aplicaciones pues antes de seguir simplemente enlazamos el dispositivo con el smartphone le damos a bluetooth a mi dispositivo y elegimos nuestro terminal en este caso el redmi note 2 le damos a conectar y en segundos se conectará por bluetooth ya veis aquí está conectado emparejado y cualquier llamada la podemos responder desde aquí desde el reloj inteligente o cualquier notificación cualquier mensaje la podemos ver desde aquí pero no podremos contestarlo también podemos bajar el código qr que tenemos aquí aquí está para poder monitorizar todo de forma correcta más amplia desde la aplicación del smartphone que está aquí configurada google partners se llama la aplicación en este caso podemos elegir las notificaciones que queremos que nos lleguen al reloj directamente por si queremos que sólo lleguen a las redes sociales mails y demás pues las seleccionamos porque si las tenemos todas seleccionadas va a ser un jaleo constante también aplicaciones bloqueadas sms llamadas de voz estado de bluetooth notificaciones y también la búsqueda del smartwatch en caso de que se pierda pues desde aquí todo lo podemos configurar ya podemos seguir viendo un poquito más el menú interno del lugar pues como la mayoría de dispositivos nos encontramos el marcador para hacer cualquier llamada ya os digo que esta pantalla no es la mejor pantalla de artil que he probado yo porque muchas veces tengo que darle dos veces o me pone doble pulsación cosas así pero bueno por 30 dólares tampoco se puede pedir mucho más desde aquí podemos llamar aunque yo tengo en modo avión pero ya está aquí que está la llamada finalizada le damos hacia atrás para ir hacia atrás podemos deslizar hacia la derecha o simplemente darle al botón de encendido le damos aquí también a mensajería para llamar a cualquier mensaje entrante recibido que lo podemos leer desde aquí los contactos esto la agenda telefónica aquí tenemos todos los contactos que tenemos registrados en nuestra tarjeta sim los registros de llamadas tanto entrante como perdidas las que hemos hecho anteriormente que hemos cancelado y demás y las notificaciones también entrantes de whatsapp facebook mail cualquier redes sociales la vamos a poder leer desde aquí recibir pero no las podremos contestar al igual que pasa con otro tipo de dispositivos aquí tenemos la captura de fotografía cámara remota que podemos hacer cualquier fotografía directamente desde aquí simplemente dándole capture la capturaremos y nos aparecerá la pequeña imagen capturada en nuestro web vamos hacia atrás y también tenemos el formato de contrapérdida o antipérdida mejor dicho y también la configuración ahora fecha alarma aquí también tengo la configuración de seguridad y también restablecer de fábrica nuestro reloj inteligente el calendario que es así un poquito pequeñito si queremos ir hacia atrás simplemente deslizamos hacia la derecha o le damos al botón de power en este caso le doy así y vamos a la ventana anterior alarma esto quiere decir que lo configuramos y nos va a vibrar o sea que es bastante utilidad si queremos despertarnos a una hora u otra la calculadora el altímetro que esto es novedoso yo en muchos dispositivos esta función no la lleva y también tenemos la hora de sueño lógicamente aquí tenemos simplemente le damos a start y a back y nos recogerá el tiempo que hemos dormido esa noche ahora que he visto dispositivos mejores en ese aspecto que no se controlan la hora las horas de sueño profundo más ligero etcétera etcétera como por ejemplo pasa en la mi band de xiaomi que nos registra todo eso pues en este caso sólo nos registra las horas que hemos dormido modo sedentario el podómetro para caminar los pasos las calorías y todos los registros que va a coger desde aquí es aquí el tiempo los pasos la velocidad todo desde aquí lo vamos a poder controlar también tenemos el barómetro que esto mucho dispositivo no lo tienen para controlar la temperatura la atmósfera y demás y el bluetooth como visto anteriormente para realizar cualquier dispositivo también el reproductor de música que esto lo tienen prácticamente todos para producir nuestra música tenemos el smartphone en este caso en el 3 minutos directamente en el web la calidad sonido no es muy buena tampoco es muy elevada o sea que si queréis hacer running sin usar auriculares pero la verdad que no es la mejor forma porque seguro que no vais a oír nada ya que está al máximo volumen y el altavoz lo taparemos un poquito con la muñeca ya que está situado aquí en esta parte trasera ahora que no es muy muy potente este pequeño altavoz y por último tenemos aquí los perfiles de general silencio de reunión y exterior para el lugar se que tenemos un dispositivo bastante completo aunque con algunas cositas que se le podrían poner por ejemplo como el sensor del ritmo cardíaco pues ya veis que se adapta perfectamente a la mano tan solo 45 gramos de peso un diseño bastante ergonómico resistente a la humedad que es bastante ligero y podemos hacer cualquier cosa desde nuestro reloj inteligente los puntos positivos y negativos pues la punto positivo es la pantalla curva 2.5 que mejora también mucho el tacto el precio como no 30 dólares un precio muy muy ridículo tenemos ip65 resistente a humedad y agua podemos lucharnos con él tranquilamente sin que pase nada y también las funciones de podómetro barómetro altímetro que son muy muy funcionales y además como digo el peso y los acabados que también están en una muy buena relación puntos negativos que también tiene lógicamente es la resolución de la pantalla que la verdad que es un poquito inferior a otros dispositivos y además la respuesta táctil a veces no me coge cuando pulso sobre la pantalla no me coge mucho de la pulsación y la verdad que no es la mejor pantalla que he probado yo en un dispositivo de estas características tampoco tenemos pulsómetro que es una cosa muy funcional para hacer running para controlar las pulsaciones o para hacer spinning cualquier actividad deportiva al aire libre pues la verdad que es muy funcional ese pulsómetro en este caso no lo lleva y también que es poco configurable tampoco tenemos muchos muchas más interfaz ya veis aquí simplemente tenemos dos analógico y digital tampoco tenemos el wake esto desbloquear es simplemente girando la muñeca que es una cosa que me gusta mucho que lleven aunque también consume mucha batería si vosotros encontráis esa opción pues decirme dónde está porque la verdad que yo no encuentro esa opción de desbloquear simplemente girando la muñeca pues espero que os haya gustado la review simplemente abajo tenéis luego el link por si queréis comprarlo desde la página de gearbest.com yo recuerdo que podéis seguir la página oficial de facebook.com barra el rincón de china la cuenta oficial de twitter y la web del rincón de china punto es os veo a todos en el próximo vídeo aquí en el rincón de china hasta luego y